Muy buenas amigos, soy Yoyo Fernández. Seguimos en el reto 7 días a solas con Ubuntu. Hoy es el tercer día, sigo aguantando, iniciando solamente en Ubuntu. Ojo, todavía no he iniciado en ninguna otra distro diferente que no sea Ubuntu, ni siquiera en OS X. Y como se puede palpar, es algo difícil contenerse teniendo, como es mi caso, teniendo 8 distribuciones Linux instaladas. Pero por ahora sigo aguantando como un jabato, como se suele decir. Hoy, mi tercer día, quiero hablar un poco de la configuración del escritorio, de las herramientas de configuración, herramientas de retoque, para dejarlo a nuestro gusto, para ajustar el sistema a nuestro equipo, esos pequeños toquecitos, esos pequeños ajustes que hay que hacerle a toda distribución Linux, a todo sistema operativo. No solo distribución Linux, incluso Windows. A Mac no, porque es un sistema cerrado. Viene software para hardware, es decir, específico, y entonces una cosa casa con la otra. Y no hay que hacer prácticamente nada. Sistema cerrado. Un hardware para un software y un software para un hardware. Aquí en Linux tenemos una distribución, en este caso Ubuntu, y se puede instalar en cientos de miles de equipos distintos. Entonces tiene que adaptarse el kernel Linux y todo lo que trae, y todo lo que trae a su alrededor, porque tiene que adaptarse a equipos diferentes y no siempre va a funcionar de igual manera un equipo, que va a funcionar de igual manera, de la misma manera, en otro equipo. En un equipo puede dar fallos, en otro equipo no. No, esto es nuestra pequeña cruz, y para los que nos gusta, los que nos gusta trastear, pues nuestra pequeña, no sé si decirlo, entre comillas, aventura, porque falta de soporte en todo caso, por culpa de los fabricantes de hardware que no tienen buen soporte para Linux. Digamos la verdad, no es culpa de Linux. Bueno, en Ubuntu, en KDE, por ejemplo, en KDE, en el escritor KDE, tenemos este famoso, famoso, herramientas de configuración, herramientas de sistema muy, 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 muy completas, que podemos ajustar y podemos poner KDE o Plasma 5, ya que estamos ya en pleno Plasma 5, o KDE 4, que todavía existe, la podemos poner a nuestro antojo de arriba a abajo prácticamente. Debo decir, debo decir, sin temor a equivocarme, que KDE es el escritorio más personalizable, y el que cuenta con esa herramienta es para personalizarlo. Joder, tengo la lengua estropajosa todavía. Esto, al que le guste KDE, pues estará encantado, ¿no? Quien no le guste KDE, pues ni fun ni fa. Genome, Genome Cell, porque ya Genome es Genome Cell, es Genome 3. Genome cuenta con herramientas menos, de configurarlo poco. No hay un paralelismo con KDE en ese sentido. Entonces, el panel de control de Genome es normalito, y ya lo que sería configurarlo, ya no configurar el sistema propiamente desde ese panel de control de Genome, sino configurar el aspecto gráfico, ya Genome cogea mucho. Está muy recortado. Y hay que acudir a extensiones. Como las mujeres cuando se ponen mechas en el pelo, postizas, extensiones, pues exactamente igual. Yo debería ponerme también extensiones a ver cómo me quedan. Bueno, me las pongo por el momento en Genome. Cinnamon, Cinnamon es configurable. Cinnamon, el escritorio de la gente de Ming, es configurable. No lo he trasteado mucho, algo sí, pero es configurable. XFC es configurable. Mucho, mucho diría, mucho, 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 mucho diría al nivel de KDE o más. Pero es muy, muy, muy configurable. Y bueno, y los demás, y Unity, que es el caso que nos ocupa, el caso por el que estamos aquí en el reto 7 días con Ubuntu, 7 días a solas con Ubuntu. Pues Unity es, digamos, configurable al mismo nivel que Genome Cell. Poquito, 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 pero se deja algo más. Dentro de ese poquito se deja algo más. Y dentro de ese poquito tenemos herramientas para avalarnos de ellas y poder configurarlo. En Genome tenemos una aplicación que se llama Genome Twiktok. Apariencia. El nombre que le han dado es Apariencia, pero el nombre técnico es Genome Twiktok. Y ahí podemos activar, desactivar extensiones, podemos cambiar tipos de letra, cambiar iconos, cambiar tema GTK, poner opciones y quitar acciones en el escritorio. En lo que se nos permite. Y ya está. Creo que es la única herramienta para Genome Cell. Que empezó así, tímidamente, empezó como extra y al final, como externa, perdón, y al final, los chicos de Genome terminaron adoptándola para ellos. La herramienta Genome Twiktok y ya forma parte del sistema Genome, Genome Cell. Con esa herramienta se puede hacer lo que se puede hacer, lo que nos permite hacer, que tampoco es poco, pero que debería poderse hacer más, pero por ahora no nos quieren dejar. Y los que mandan son ellos, ¿no? Entonces nosotros estamos atados a lo que ellos dicen. Unity. Unity y Ubuntu. ¿Qué pasa? Ubuntu Unity y Unity Ubuntu. Curioso nombre del tinglao, Unity, que significa unidad y al aparecer Unity, lo que generó fue desunidad. Rompimiento, no generó unidad. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Poco a poco ya la gente se va acostumbrando a Unity y lo va adoptando como el hijo que vuelve tras haber partido al extranjero unos cuantos años. Unity y Ubuntu, al ser la más popular, tenemos, digamos, gente, más gente volcada en hacer cosas para Ubuntu, en hacer paquetes para Ubuntu, en hacer programitas, programitas para poder manejar Unity, para poder personalizarlo. Ese es el precio, el buen precio que hay que pagar, pues, y que tenemos gracias de que Unity y Ubuntu sea la más popular, que más gente se vuelca en hacer herramientas para poder tocatear, toquetear, tocatear el interior de Unity. Antes de enseñaros tres herramientas básicas e imprescindibles, os voy a mostrar una cosa que el otro día se me olvidó, se me olvidó, ya vamos a minimizar el simple scene recorder. Para que aparezca, me lo han recordado por Twitter, por Google Plus y por todos los sitios. A la gente que ha escuchado mis vídeos, ha visto mis vídeos, no se lo ha escuchado, pues me lo han comentado. Para que aparezca la pantallita, la cajita, con todos los, digamos, atajos de teclado en Unity, hay que dejar presionada en los segundos la tecla Alt, o sea, la tecla Windows, donde está el Windows pintado, el logo, lo dejamos, y ahí está, ahí lo podéis ver, atajos de teclado. Mientras la tengáis pulsada, pues estará ahí, si le queréis sacar una captura de pantalla o si queréis sacar lo que sea, pues ahí la tenéis. Y la tenéis, todas las capturas ahí disponibles. Suelto la tecla y ya está. Otra cosa que el otro día comenté, pero se me olvidó decir quién era él, quién era el, 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 el hacedor. Bueno, antes de eso, y Unity, aquí vemos, por ejemplo, para una, una aplicación, en este, en este caso Google Chrome, que tenemos minimizada en el DAS lateral, le picamos y se abre, pero si le volvemos a picar, no se minimiza sobre su icono en el DAS, algo, dijéramos un poco por culero, entonces hay que acudir a la ventanita, al, al, a minimizar en la ventanita, queda un poco por culero, pues podemos, mediante un, mediante un plugin de Compiz, podemos hacer que, minimice, picando en el icono, o icono, como dirían los amigos latinos, en el icono de la, de la aplicación. Abrimos nuestro gestor de pacatas, nuestro terminal, nuestro centro de software de Ubuntu, y solamente tenemos que, buscar el paquete, Compiz, Compiz, Confi, Settings, Manager, vamos a darle aquí, propiedades que se ve bien, Compiz, Compiz, Confi, Settings, Manager, instalamos este paquete, ok, yo ya lo tengo instalado, y luego abrimos, abrimos el, 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 Compiz este que acabamos de instalar, poniendo CSM, ya nos, nos debería salir, yo puse aquí un, un icono de acceso directo, pero bueno, poniendo CSM nos sale, y nos dice, no, una vez, una, nos sale una, advertencia en inglés, que gastemos cuidado, que tratemos este, este, este programito con cuidado, que podemos romper cosas, de las que luego nos podemos arrepentir, así que cuidadito con lo que se toca, cuidadito, donde se toca, como cuando sales con tu chica o chico, por primera vez, cuidadito con tocar, y bueno, una vez estemos aquí, nos vamos a, a la opción de escritorio, Ubuntu Unity Plugin, pestaña Launcher, es decir, lanzador, sería esto, y, a donde pone, la opción, minimice single window applications, un soporte, es decir, no soportado, sin miedo, marcamos, marcamos esa opción, esa opción, minimice single, en windows applications, y ahora ya, si picamos, por ejemplo, en el icono de, del, del google chrome, no en la ventanita de, de arriba, en minimizar, sino en el, en el icono del dash, ya vemos que se maximiza, y se minimiza, bueno, que se maximiza, maximiza, se lo hacía antes, que se minimiza, mejor dicho, abrimos, vamos a cerrar, ok, lo compramos aquí también, en el icono del, compice config, ok, y ahí está, y además, lo hace de una manera suelta, es decir, no, no, no va, no va a re empujones, lo hace, de una manera suelta, importante eso, por si o si interesa, claro está, si no os interesa, no lo instalas y ya está, otra cosa, este menú, que me lo han preguntado, se me olvidó el otro día, comentarlo, este menú, de, este tipo de menú, juegos, internet, oficinas, tal y cual, este menú arriba, no viene en Ubuntu, y hay que instalarlo, se llama, aquí lo tengo, es un repositorio, un nombre de Alemania, que hace software, para Ubuntu, entramos aquí, en su web, en la sección, software, classic, menú, indicator, menú clásico, indicador, de menú clásico, se podía traducir, y aquí lo tenéis, aquí lo tenéis, una captura, y el hombre, pues esto explica cómo funciona, para qué versión de Ubuntu es compatible, bla, 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 si queréis agregar su PPA, pues aquí también, os dice que, os lleva para su PPA, para estar siempre actualizados, o si queréis bajar el paquetito, de manera individual, como yo he hecho, le dais aquí, donde pone, al punto de, y lo instaláis con el clic derecho, o con la terminal, y ya está, o doble clic en el punto de, y una vez reiniciéis, una vez reiniciéis, ya tendréis este menú aquí, en Ubuntu, compatible con, donde lo pone, lo ponía por aquí, con los Ubuntu, con unos cuantos, con el 15.04, es compatible, lo que yo lo he tenido, con el, con el 14.04, con el 14.10, también, también es compatible, el 15.10, no lo he llegado a probar, pero supongo que sí, es que no, no veo exactamente ahora, donde dice, aquí lo debería poner, en el PPA, vamos a entrar, Vivid, Utopi, Trusty, Precise, Vivid, es decir, el 15.10, no estaría soportada, pero a lo mejor, Fronsky, una cuestión de probar, no lo sé, y bueno, ya que estamos, ya que estamos con este hombre, con Florian, se llama Florian, ya que estamos con Florian, aquí la tenéis, el, el, en el, en el icono de, de la página web, en el Fabicon, Florian10.de, tiene otro programa, que es para configurar Unity, que se llama, un Settings, lo acabo de instalar, yo para enseñarlo en el vídeo, aquí lo tenéis, que es un Settings, pues una interfaz gráfica, para configurar opciones de Unity, desde el tema GTK, transparencias, ventanas, iconos, cursores, bueno, todo, 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 y al final, pues, ya veis, que, ahí, pone los, los Ubuntu, con los que son compatibles, 12.04, Precise, 14.04, donde estoy yo, Trusty, 14.10, y 15.04, Vivid, y tenéis el punto de app, y ya está, lo instaláis, y una vez que lo instaláis, lo buscáis, lo buscáis, aquí, bueno, como se sabe, buscar todo, ¿no? Yo lo tengo ya aquí, para ir abreviando, y no ser vídeo muy largo, porque me ha dicho la gente, 45 minutos de vídeo, se lo va a tragar, tu puta madre, bueno, no, con esas palabras, no, pero más o menos, aquí lo tenéis, On Settings, yo siempre, estas herramientas, estas herramientas, aconsejo siempre usarlas, y solamente, con discreción, es decir, no a libre albedrío, sino lo que, lo que necesitamos, necesitamos, para que luzca Ubuntu, como queramos, pero tampoco abusar, de este tipo de herramientas, dentro de On Settings, tenemos, pues, una serie de categorías, el Launcher, el lanzador, donde vemos el, el, el tamaño, que, en este tipo de, de cosas, también se puede hacer, desde la propia Ubuntu, es decir, configuración del sistema, donde está el lanzador, que no te veo, la apariencia, aquí está el lanzador, es decir, Ubuntu nos deja, algo tocar, pero muy poquito, muy poquito, entonces, y vemos que se ha ido, Un Settings se ha ido, a la configuración del sistema, curioso, no lo había visto, porque no había, no había abierto, configuración del sistema, la acaba de abrir ahora, pues bueno, Un Settings, nos deja tocar, en el, en el lanzador, pues, además está en español, y es muy, es muy fácil, de saber, lo que nos está diciendo, desde animaciones, desde bordes, desde sensibilidad, y tal y cual, el tablero, que sería esto, el tablero, lo llame HOOT, para ser, se suele decir, tablero, pues tenéis, todas las opciones, para configurar la panel, que es este de arriba, por si queréis poner transparente totalmente, y que cuando se maximice una aplicación, se vuelva opaco, indicadores, indicadores, pues aquí arriba, ventanas, es decir, todo, animación al minimizar, en global, mostrar HOOT, escritorio, para áreas de trabajo, más rapapera, o mostrar, o mostrar iconos, en el propio escritorio, aplicaciones web, fuentes, las fuentes del sistema, temas, el tema, el tema GTK, el tema de iconos, el tema de cursor, el teclado, y las opciones de privacidad, aquí tenéis, muchas opciones, y todo prácticamente, todo prácticamente está en español, es muy entendible, un settings, además, si se va, si se va, a la configuración del sistema, al panel de configuración del sistema de Ubuntu, pues entonces, quiere decir que, está aprobado de alguna manera por Ubuntu, por el propio Ubuntu, está aprobado que esto se use, que no es algo que dijéramos, que los chicos de Ubuntu, no quieren que se usen, porque es dañino, pues no, mi impresión es que si se va aquí, es porque de alguna manera, pues sí está aprobado, esa la hemos visto, le digo que no quiero aplicar cambios, y la que vimos el otro día, pasamos a la siguiente, la que vimos el otro día, el Unity Twiktok, este está en repositorios, y bueno, este el que yo suelo utilizar, está en repositorios, y es el, por así decirlo, el oficial, ya que está en repositorios, y podemos configurar, también el lanzador, las transparencias, como he visto antes, en el otro lado, iconos, la opción de panel, buscar, esto lo vimos el otro día, si administración de ventana, si la administración de ventana, genera acople, esquinas, yo lo tengo, por ejemplo, que al llevar el cursor a la esquina de arriba, pues se me haga el efecto expose, en la parte izquierda de arriba, en la parte izquierda de arriba, y para que me muestre todas las ventanas que tengo abiertas, y todo además, apariencia, tema, iconos, cursor, fuentes, y controles de ventana, si la queremos llevar a la derecha, en vez de que estén a la izquierda, yo estoy acostumbrado a la izquierda, y por eso lo dejo, y ya como os digo, estas herramientas, siempre hay que usarlas con moderación, y sabiendo lo que se hace, no vayamos a cambiarlo todo a lo loco, y el día de mañana, digamos, ay coño, se me ha vuelto loco Unity, ya no me explico, no me funciona, me saltan chispas, no sé, entonces, pues siempre, usemos esto con moderación, igual que el alcohol, y usémoslo con responsabilidad, y sabiendo dónde tocamos, leyendo mucho antes de tocar en cualquier sitio, y Unity Twixtall, es la que viene en repositorios oficiales, y la que yo suelo usar, y vamos a ver la tercera, que está aparte de, esta es muy conocida de hace ya mucho tiempo, Ubuntu Twixt, muy conocida de hace mucho tiempo, atrás, atrás, viene de un Ubuntu atrás, no la suelo usar, la he rescatado, la he rescatado, pues para este vídeo, y es muy conocida, y muy usada, la podemos encontrar, en su página web, Ubuntu Twixt, si, está la versión para Ubuntu 14.04, la 0.87, pero si nos vamos a su PPA, a su repositorio PPA, vemos que está la 0.88 para Terrasti, o para Trusty, que es la que yo me he bajado, Ubuntu Twixt 0.88, para Trusty, o agregáis el repositorio PPA, o aquí envíes, para que os hagáis detalles, pues simplemente lo abrís, y os bajáis el punto de la 0.88. Esta herramienta, aparte de para retocar el escritorio, es muy usada, porque también sirve para limpiar, limpiar kernels antiguos, limpiar cachés de miniaturas, cachés de sistema, en fin, es muy completa. Yo, limpiar cachés, limpiar kernel viejos, suelo hacerlo siempre desde la terminal, aptg-clean, aptg-auto-clean, aptg-auto-remove, es decir, cuando Ubuntu se va actualizando en compilaciones en un mismo kernel, es decir, vamos a pasar al 319, 319-1, sí, compilación 1, 319-2, 319-3, creo que ha llegado al tercer kernel, a partir del tercer ya, te salta un aviso en la terminal cuando estás actualizando o instalando algo desde la terminal para que ejecutes el auto-remove, para que ejecutes apt-head, auto-remove, y te limpias esos paquetes viejos, porque ya tiene una cantidad de kernel que ya no necesita, es decir, se queda con el último, con el anterior, no sé si con un tercero, para en caso de que no puedas iniciar con un kernel, o por el tema que sea, te dé fallo, pues puedas iniciar con el anterior, pero con esta herramienta también se puede hacer, gente lo hace, yo no lo hago, pero son cosas ya personales, y entonces tenemos, en resumen, nos muestra el resumen de mi sistema, como podéis ver, el procesador, la memoria, el nombre de mi equipo, plataforma, 64 bit, entorno a Unity, y aquí ya veis en el iconito este de reciclar, que dice que se puede limpiar la caché, para liberar espacio en su disco, ahora mismo me podría limpiar unas 53,9 megas, en miniaturas de caché, en caché de miniaturas, le dais a iniciar el limpiador, y limpiaría esas cachés, cachés, no le mandas a limpiar la cocina, que la cocina no te la va a limpiar, la tenemos que limpiar nosotros, también si hubiera o hubiese actualizaciones pendientes, nos saldría un aviso aquí, pero como no las hay, porque yo cuando arranco cualquier distro en solo Ubuntu, lo primero que hago es abrir la terminal, ya sea un update, ya sea con un apt-head, ya sea con Pacman, ya sea con Zipper, ya sea con Zoom, con DNF, con lo que quieras, lo primero que hago es abrir la terminal y actualizar, antes de abrir cualquier aplicación gráfica, pestaña aplicaciones, nos dice que esperamos, que esperamos, porque está cargando, esperamos, sí, claro que esperamos, hay que esperar, esto dependiendo del equipo, tardará más, tardará menos, dependiendo de las aplicaciones que tengamos instaladas, y tenemos muchas, 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 muchas tardará más, y tenemos poca, poca, poca tardará menos, si nuestro disco es un SSD, un disco de estado sólido, un disco flash, pues tardará menos, porque la lectura es muchísimo más rápida, si nuestro disco es un disco duro convencional, encima a esas 5400 revoluciones, pues tardará mucho más, tardará más, porque, porque es un disco con escritura más lenta, el SSD más rápido, no sé si me he equivocado antes, y he dicho el SSD más lento, bueno, dentro de las aplicaciones que ya he cargado, tenemos, esto es como si dijéramos un, como si dijéramos el centro de software de Ubuntu, que enseñé en el vídeo de ayer, podemos instalar cualquier cosa desde aquí, o desinstalar, cada aplicación con su iconito correspondiente, por ejemplo, yo tengo agregados los repositorios de Google Chrome a mi Ubuntu, y dentro de esos repositorios, te dan a elegir, si quieres la rama estable de Google Chrome, estable, la rama estable, la inestable, la de testeo más intensivo, la de desarrollo más intensivo, o la fase beta, la rama beta de Google Chrome, yo tengo la estable, ya está, y aquí pues vais viendo, muchas más aplicaciones para instalar a antojo, que por cierto, tengo que instalar el poli este, que hace tiempo que no uso, en aplicaciones de Twitter en Ubuntu, porque para esta versión de Ubuntu, para la 14.04, que creo que va con GTK 3 días, no es compatible con CoreVir, hay que hacer un project muy gordo, y me va mal, entonces tendré que probar el poli, pero eso ya, lo probaré más tarde, otro día cuando sea, y bueno, y aquí tenemos pues todas las categorías, todas las categorías, y que esto pues realmente no tiene explicación, cada categoría tiene sus aplicaciones, nos vamos a la pestaña ajustes, y dentro de las pestañas ajustes, también tenemos la opción de configurar Unity, las tipografías, el tema, el sonido, el fondo de pantalla, áreas de trabajo, administración, pues lo mismo, tenemos para configurar, las carpetas, plantillas, scripts, los orígenes del software, yo siempre estas cosas recomiendo hacerlas desde la propia Ubuntu, no desde aplicaciones de terceros, en el tema este de administración, estamos hablando, y el limpiador, pues que sería, como hacer un apt-g-clean, un apt-g-auto-clean, o un apt-g-auto-remove, pues aquí, si le damos, que pone por aquí, ese iconito, le daríamos a dar gear, y que nos, y que nos, exactamente aquí, y le pinchamos aquí, y que nos diga las cachés que se pueden limpiar, en aplicaciones, por ejemplo, vamos en caché de Google Chrome, 72 megas, caché de Firefox, 104 megas, joder con el Firefox, y todo eso, y le daríamos seguramente a este botoncito, que sería para iniciar la limpieza de cachés, yo lo hago por terminal, prefiero, quien lo prefiere así, vamos a marcar, por ejemplo, ahora en sistema, a ver que nos marca, y nos dice, que núcleos antiguos, kernels antiguos, hay para eliminar, el 319026, el 319028, y el 319026, el 319028, ahí está el tema, ahí está el tema, porque a mí en terminal, no me marca nada, no sé cuántos kernels tengo ahora mismo instalados, y cuál eliminé, yo sé que he eliminado algunos, pero no sé cuál, es decir, dentro de la misma rama del kernel, están las compilaciones, 3.19026, sería la compilación 26, y 3.19028, sería la compilación 28, entonces, más arriba de la 28, que es la última, no sé si hay más, no voy a eliminarla desde aquí, no me la voy a jugar, si tú estás seguro, y lo quieres hacer, porque sepas con seguridad, que hay más kernel, pues sí, hazlo yo, no obstante, no obstante, actualmente, tengo el kernel 4, el objero del PPA MyLink, de Ubuntu, y tengo el 4.0, vamos a comprobar aquí, el 4.2.0, es decir, que yo podría eliminar, todos esos kernels antiguos, con toda seguridad, que tengo kernel, para tirar del carro, no me pasaría nada, pero no, no lo prefiero desde aquí, porque me fío más de mí mismo, de mí mismo, en la terminada, pero aquí está, Ubuntu TweakTall, ahí está, lo hemos visto, y nos queda que ver, la configuración del sistema normal, la de Genome, la de Ubuntu Unity, como Genome tiene la suya, como Cadet tiene la suya, como la de Cidnamo tiene la suya, que sería para, para un poco configurar el sistema en sí, es decir, la apariencia, el brillo, las cuentas en línea, entrada de texto, seguridad, soporte, la red, ahí estáis viendo, y, ¿qué demás está por aquí? Pues el ratón, los monitores impresoras, energía, sonido, cuentas de usuarios, detalles y tal y cual, ¿no? Todo esto es el centro de control, o el centro de, digamos, la configuración del sistema normal, de cualquier distribución, de cualquier escritorio, cualquier escritorio, en una distribución Linux, Genome tiene el suyo, esta configuración, KDE tiene el suyo, XFC el suyo, Plasma 5 el suyo, y así sucesivamente. Entonces, configurar Ubuntu, lo podemos configurar desde aquí, debemos configurarlo desde aquí, desde la configuración del sistema. Configurar Unity, configurar Unity, pues, como hemos visto antes, tenemos un Settings, una opción por aquí, un Settings, tenemos también Unity Twixtalk, que es la que yo suelo usar, Unity Twixtalk, vienen repositorios, y tenemos Ubuntu Twixt, que aparte de configurar Unity, también nos sirve para tocar el sistema, limpiar cachés, como ya hemos visto, y tal y cual. Ya cada uno que use lo que quiera, bajo su responsabilidad, y bajo su riesgo. Y bueno, con esto podemos estar, podemos tener Ubuntu siempre a la última, podemos tener el sistema limpio, podemos tener el sistema rápido, y podemos tener el sistema a nuestro gusto. Así que, hoy lo vamos a dejar aquí, hoy lo vamos a dejar aquí, creo ya que hemos, que se ha dado bien claro, o se ha dejado bien claro, que en Ubuntu, a pesar de que Unity, por sí solo, no se deja tocatear mucho, sí se puede configurar con herramientas propias, como el Unity Twixtalk, que está en repositorios, y herramientas de terceros, como los que hemos visto en el vídeo. Así que nada más, nos vemos mañana, otro tema distinto, siete días a solas con Ubuntu, tercer día, sigo con Ubuntu, sigo vivo, ya sabéis, si os gusta este vídeo, darle a like, lo voy a decir esta vez por primera vez, creo, si os gusta el vídeo, darle a like, suscribiros a mi canal, podéis seguirme a través de las redes sociales, Google Plus, Yoyo Fernández, y Twitter, Yoyo 308, las demás no, no las publicito, porque realmente no me sigue nadie, nadie me va a seguir, Google Plus Yoyo Fernández, Twitter, Yoyo 308, y nada más, nos estaríamos viendo mañana, en el siguiente vídeo, en el siguiente, siguiente, siguiente vídeo, de siete días a solas, con Ubuntu, chao, chao.